Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María del Reino Unido. Ella sería vista como una princesa bastante moderna e independiente para su época, destacando por formarse como enfermera y por ser una de las principales representantes de la corona británica, pero es especialmente recordada por ser la gran defensora de su hermano, el rey Eduardo VIII del Reino Unido. Esta biografía es realizada por petición de Clara Niob, Mary Sánchez, Matías von Battenberg, Marisa P. y Aleida Martínez. Victoria Alejandra Alicia María de Windsor nació el 25 de abril de 1897 en la casa de campo conocida como York Cottage, en la residencia real de Sandringham House, en el condado de Norfolk, en Inglaterra. Fue hija del rey Jorge V del Reino Unido y de la esposa de éste, la reina María de Tec. El matrimonio tuvo seis hijos en común, siendo María la tercera de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no se habían convertido en reyes del Reino Unido, siendo su bisabuela, la reina Victoria, la que reinaba en ese momento. Pese a recibir como primeros nombres Victoria Alejandra Alicia, en honor a su bisabuela, la reina Victoria, a su abuela, la reina Alejandra de Inamarca, y a su tía abuela, la duquesa Alicia del Reino Unido. La princesa usaría como nombre de pila, María, siendo así llamada por toda su familia. La niña sería muy querida por distintos familiares suyos. Incluso se sabe que su bisabuela, la reina Victoria, la llamaría cariñosamente, mi diamante. En el año 1901 falleció su bisabuela, la reina, así que el trono británico se haría heredado por sus abuelos paternos, los reyes Eduardo VII y Alejandra de Dinamarca. Pese a convertirse sus padres en los nuevos herederos de la crona británica como príncipes de Gales, María y sus hermanos llevarían una vida tranquila y apartada entre las distintas casas de campo que poseía la familia real británica. La niña sería educada principalmente por distintas institutrices, aunque también compartiré algunas lecciones junto a sus hermanos mayores, los príncipes Eduardo y Jorge, los futuros reyes Eduardo VIII y Jorge VI del Reino Unido. María recibió la típica educación de las princesas de su tiempo, recibiendo clases de modales, bordado, música, pintura, idiomas, danza y canto. Aunque ella realmente destacaría en los idiomas, teniendo una gran facilidad para aprender distintas lenguas, llegando a hablar con gran fluidez el francés y el alemán. Además de que sería una buena apasionada de la equitación y de las carreras de caballos. La relación de los hermanos con sus padres sería un tanto fría y distante, aunque se sabe que el futuro rey, Jorge V, era un hombre muy estricto con sus vástagos. Incluso llegaría a ser temido por estos. En cambio, no sería tan duro con María, tratándola con más cariño que al resto de sus hijos, hermanos, tal vez porque era su única hija. La princesa sería consciente del trato que recibían sus hermanos por parte de su padre, especialmente sus hermanos mayores, siendo algo que les uniría bastante, volviéndose mi protectora con ellos. En el año 1910 falleció su abuelo, el rey Eduardo VII, así que su padre se convirtió en el nuevo rey del Reino Unido, bajo el nombre de Jorge V. La princesa realizaría su primera aparición en sociedad en la coronación de sus padres, que se celebró el 22 de junio de 1911, en la abadía de Westminster. La llegada al trono de sus padres cambiaría drásticamente la vida de los príncipes, debido a que se verían obligados a vivir entre los distintos grandes palacios que poseía la familia real británica y estarían más expuestos públicamente. Además, sus padres estarían demasiado ocupados ante su nuevo puesto como reyes y apenas verían a sus vástagos. Por aquella época, María también añoraría demasiado a sus hermanos mayores, los cuales iniciaron sus respectivas carreras militares, pasando por ello demasiado tiempo lejos de la familia real. En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y María se mostraría como una jovencita muy comprometida con las labores de caridad, colaborando junto a su madre la reina en hospitales y en obras benéficas. Durante el transcurso de dicha guerra, la princesa empezó a mostrar un gran interés por la enfermería. Por esta razón, en el año 1918, cuando cumplió los 21 años de edad, le pidió a su padre rey el permiso necesario para poder formarse como enfermera pediátrica, convirtiéndose así en el primer miembro de la familia real británica que se llegaría a formar para desempeñar dicho oficio. María se mostraría muy feliz de poder formarse como enfermera pediátrica, llegando a cursar con éxito sus estudios. Es más, su hermano mayor, el príncipe Eduardo, llegaría a admirarla por el gran empeño que puso para su formación. Incluso llegó a decir que era una pena que María no fuese la heredera del trono, debido a que era la más inteligente de todos sus hermanos y estaba muy capacitada para todo lo que se propusiese. Tras terminar su formación, la princesa empezó a trabajar a diario en el Ruit Ormond Street Hospital, en Londres, acudiendo cada mañana a su puesto de trabajo en carruaje real, siendo esta una de las condiciones que le impuso su padre rey. María también seguiría colaborando con distintas obras benéficas y solía asistir al teatro o a los tales de piano junto a otros miembros de la alta sociedad británica, donde surgiría algún que otro pretendiente. Es así como conoció al conde Henry Lassels, que suele asistir a tales lugares junto a sus padres, los condes de Herwet. Se sabe que María no sentía ningún tipo de atracción hacia dicho Cone. Es más, le parecía poco atractivo, además de que no era muy simpático y era mayor que ella. Aunque si tenía un buen porte, era alto y de una risa que llamaba mucho la atención. Henry Lassels no tardaría mucho en cortejar a María, algo que sería del agrado de los monarcas británicos. Pero la princesa no estaba por la labor de casarse con él, y acabará rechazando sus dos primeras propuestas de matrimonio. Pero finalmente acabará aceptando la tercera de ellas ante la presión que ejercieron sus padres los reyes. Incluso su hermano mayor, el príncipe Eduardo, se mostraría muy enfadado cuando se enteró de tal noticia, asegurando que el matrimonio haría infeliz a su querida hermana. El 28 de febrero de 1922, se cebolaba entre María y Henry en la abadía de Westminster, en Londres. Para entonces, ella tenía 24 años de edad en el momento de la unión, y él 39. Aquel matrimonio acabaría siendo feliz ante la sorpresa de muchos. Ambos cónyuges tendrían muchas cosas en común y se llevarían bastante bien. Incluso el hijo mayor de la pareja recogería en sus diarios la buena relación y la complicidad que existía entre sus padres. Los recién casados establecieron inicialmente su residencia en la mansión de Goldsboro Hall, donde la princesa se dedicaría a la jardinería y a plantar grandes hileras de distintos árboles. Además de que se creó una red de ferrocarril cercana a dicha mansión, para que la familia real británica pudiese visitar a la pareja bastante a menudo. En el año 1923, nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Jorge, Gerald, que sería un reconocido noble británico. En el año 1929, falleció su suegro, el conde Henry Lassels, así que su marido se convirtió en el sexto conde de Herwet. Ante su nueva posición como condes, la familia se instaló en la queseria su nueva residencia, Herwet House, en West Yorkshire. María se dedicaría a decorar su nuevo hogar, aunque para entonces también sentiría mucho interés por la agricultura, la ganadería y la cría de caballos, convirtiéndose esta última en una de sus grandes pasiones. En el año 1931, falleció su tía, la duquesa de Fife, Luisa de Reino Unido. Esta había aportado el título de princesa real al ser la hija mayor de los reyes Eduardo VII y Alejandra de Inamarca. Así que ante tal fallecimiento, su padre, el rey Jorge V, decía entregar dicho título a su única hija, convirtiéndose así en la nueva princesa real del Reino Unido. María siempre sería vista como una princesa un tanto moderna para la época. Ella no quiso llevar la típica vida de esposa y madre, sino que se mostraría como una mujer independiente y muy segura de sí misma, a la que no le importaba expresar sus ideas en público o ante su propia familia. En el año 1936, falleció su padre, el rey Jorge V. Así que el trono británico sería heredado por su hermano mayor, el príncipe Eduardo, quien pasaría a ser conocido como Eduardo VIII del Reino Unido. Aunque tal cargo le dura apenas un año, debido a que Eduardo acabaría adicando supuestamente por el amor que sentía hacia Wallis Simpson, una mujer que se había divorciado en dos ocasiones y que no era bien aceptada por la familia real británica. María se mostró muy apenada ante la adicación de su hermano Eduardo, aunque apoyó la subida al trono de su otro hermano, quien pasaría a ser conocido como Jorge VI del Reino Unido. Pese a que muchos miembros de la familia real y de la nobleza británica le dieron la espalda a Eduardo, quien se había convertido en duque de Windsor tras su abdicación, María sería la única de su familia que le apoyaría en todo momento y se mostraría como una hermana muy leal. Incluso apoyó su casamiento con Wallis Simpson. La princesa se haría enfrentar contra otros miembros de su familia que querían excluir a los duques de Windsor, a los cuales trataban como apestados. Así que María rechazaba el asistir a algunas reuniones o celebraciones familiares a las que su hermano Eduardo y su esposa Wallis no eran invitados. Incluso ella serían los pocos familiares que llegó a visitar en el extranjero al duque de Windsor, estando ambos hermanos muy unidos durante toda su vida. Durante el reino de su hermano, Jorge VI, la princesa continuaría con sus deberes públicos. Incluso sería elegida para representar a los monarcas cuando éstos se encontrasen de viaje o indispuestos, representando así su figura en algunos actos públicos o en obras benéficas. También podía asistir a algunas de las reuniones del consejo privado en representación de su hermano rey cuando éste se encontraba ausente, llegando a firmar en su nombre algunos documentos importantes. En el año 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y la princesa volvió a mostrarse muy comprometida con el pueblo británico, uniéndose a la rama femenina del ejército británico como controladora del servicio territorial auxiliar y comandante jefe del servicio de enfermería de las fuerzas aéreas. María siempre estaría muy ligada al mundo de la enfermería y al ejército británico. Es por ello que en el año 1956 recibió el rango de general honorario y en su honor su nombre sería puesto a un regimiento de fusileros del ejército británico de la India. Pasará a ser éste conocido como los decimos rifles gurka de la princesa María. En el año 1947 falleció su marido, el conde Henry Lassels, así que tras convertirse en conde sabiuda se le permitió el poder seguir viviendo en Herwood House, junto a su hijo mayor Jorge y la familia que ésta había formado. En aquel mismo año se cerró la boda de su sobrina, la princesa Isabel, con el príncipe Felipe de Edimburgo, pero María se negó a asistir hasta el acontecimiento familiar debido a que su hermano Eduardo no había sido invitado, así que el rechazo de aquella invitación sería vista como una protesta por parte de la princesa, aunque también es cierto que para entonces María sufría de ciertos problemas de salud y estaba indispuesta. Pese a estas tensiones familiares, ella seguiría cumpliendo con sus deberes públicos tanto en Reino Unido como en el extranjero, además de que fue nombrada como canciller de la Universidad de Laisse, mostrándose como una mujer comprometida con los estudiantes de medicina. En el año 1952 falleció su hermano, el rey Jorge VI, así que su sobrina Isabel se convirtió en la nueva reina de Reino Unido, bajo el nombre de Isabel II. Al año siguiente, la princesa asistió a la coronación de su sobrina, notándose cierto acercamiento entre ellas. Incluso María sería enviada como representante de su sobrina la reina a la República de Zambia, en África, y a la República de Trinidad y Tobago, en Centroamérica, cuando ambas se independizaron del Imperio Británico. En el año 1965, la princesa daría de nuevo de qué hablar al visitar a su hermano Eduardo, cuando éste se encontró en una clínica de la Ciudad de Londres, donde se recuperaba de una operación ocular, y durante aquella visita se mostraría muy cercana con la esposa de su hermano, Wally Simpson. María sería uno de los pocos miembros de la familia real que visitó a los duques de Windsor durante su visita a Londres. Aquel gesto por parte de la princesa animó a su sobrina, la reina Isabel II, a imitar a su tía y visitó a los duques de Windsor, conociendo así personalmente a Wally Simpson. Algo que alegró bastante a María, que se mostraría muy feliz, al ver que al fin se animaba con algunas asperezas que existían entre los duques de Windsor y la familia real británica. En el mes de marzo de 1965, la princesa asistió en nombre de su sobrina la reina al funeral de su pariente, la reina consorte de Suecia, Luisa de Montbatten, aunque para entonces ella ya sufría de serios problemas de salud y se encontraba muy cansada, siendo ésta la última vez que se dejaría ver en público. Tras asistir a dicho funeral, la princesa regresó a tierras inglesas y pronto volvió a su vida familiar, pero poco día después de su regreso, mientras se encontraba paseando junto a su hijo y sus nietos por los jardines de Herwood House, ella sufrió un infarto, falleciendo así el 28 de marzo de 1965 a los 67 años de edad, y sus restos mortales descansan en la capilla de dicha residencia. María fue una princesa poco común, siendo vista como una mujer moderna e independiente que no mostró ningún tipo de interés por llevar una vida apartada y familiar como harían otras princesas de la época, siendo así muy activa socialmente. Ella siempre desempeñaría de buen agrado sus deberes públicos como princesa real, asistiendo a todos sus compromisos sociales. Incluso llegó a representar a las figuras de su hermano el rey Jorge VI y su sobrina Isabel II en distintos actos públicos, convirtiéndose así en una de las principales representantes de la corona británica. María destacó sobre todo por el profundo amor que sintió hacia sus hermanos mayores, especialmente hacia su hermano Eduardo, sintió una gran debilidad por éste, llegando a ser su gran protectora en todo momento. Esta princesa no tuvo problema alguno a la hora de expresar siempre sus opiniones públicamente o ante su familia, siendo muchas veces criticada por ello, exponía así el gran dolor que le causaba que su hermano Eduardo fuese apartado y excluido de la familia real británica, ya fuese por su relación con Wallis Simpson o por sus ideas políticas, algo que le acabaría causando a la princesa que sufriese de ciertas tensiones con su familia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María del Reino Unido. Espero que os ha gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Agustín Longhi, Irene Azuaje, Marc Valencia, Martín Tello, Franco Gallo, Diana Monroy, Luz S, Ferchu, Gustavo Rivas, Sandra Pdé, Cristal Pimentel, Ana Laura Galindo, María Reina Hernández, Carla Pamela Moriel, Cristian Mancinas, María de la Luz Macal, Jesús Ignacio Sánchez, Juan Sarabia, Ángeles Pimentel, Pamela Cano, Luz Miriam Galindo, Cristina de Frutos y Lucho Borrego. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.